de la noche de lunes 24 de agosto de 2020, estamos listos para informarles estos hechos de misión estelar. Gracias por iniciar con nosotros la semana, qué gusto poderlos informar y saludos también a los que nos sintonizan a través de nuestra señal de Facebook Live. Hoy es un nuevo comienzo para muchos, así que vamos a iniciar con nuestros titulares, bienvenidos. El Salvador inició hoy una nueva fase en la reactivación de la economía tras varios meses de cierre por la pandemia. Tenemos un recuento de lo que se vivió durante la jornada a nivel nacional. Algunos comercios van a continuar cerrados y quienes se decidieron a abrir incrementaron las medidas sanitarias para recibir a sus clientes. Y ya hay fecha para que enfrente a audiencia la mujer acusada de asesinar a su sobrino de solo tres años. Esto ocurrió en Quesaltepeque. También le contamos de la petición de un diputado para que sea destituido el fiscal general de la República, el doctor Raúl Melara. Ya le contamos qué argumenta. La Organización Mundial de la Salud informó que el uso de plasma sanguíneo para tratar a pacientes con COVID-19 aún es un tratamiento experimental. Luego que el presidente Trump autorizó de emergencia su uso para atender a pacientes contagiados con el virus. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Hoy El Salvador entró en una nueva fase de reapertura de las actividades económicas y productivas. Un equipo de Noticiero Hechos realizó un recorrido por diversos restaurantes que han intensificado las medidas sanitarias para recibir a sus clientes. Chequeo de temperatura, desinfección de zapatos y uso de alcohol gel son parte del protocolo que deben seguir los clientes al ingresar al restaurante Café de Don Pedro. En esta reapertura económica tuvieron que intensificar las medidas para garantizar la seguridad de los clientes y colaboradores, por ejemplo con separadores entre las mesas. En sanitizar todo el restaurante hemos implementado también lo que son las vamparas, las barreras protectoras. Nosotros tenemos la separación de mesas de dos metros. Los clientes acataron cada una de las medidas. Sí estamos satisfechos y bueno con la reapertura también, ¿verdad? Y es nuestra primera salida, pasamos acá y pues vimos bien para poder tomar nuestros alimentos del mediodía. Qué bonito está, yo me he extrañado mucho, yo he estado viniendo la vez pasada pero ahora veo sorprendente el cuido que tienen para uno. Las instalaciones del restaurante donde Leo cocina Mediterránea también están listas para abrir sus puertas al público. Yo tengo diez mesas entonces voy a ocupar cinco, ¿verdad? Que eso es lo que yo considero conveniente por mi seguridad, por la seguridad de mis empleados y por la seguridad del cliente. Parte de los menú los tenemos como dijéramos este... Pero en otros establecimientos se mantendrá la modalidad a domicilio y para llevar. Hemos decidido nosotros explotar ahorita el mercado de los deliveries, de las órdenes personalizadas que hemos estado tomando. También se está evitando el uso de manteles, floreros u otros objetos que no sean necesarios. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. Vamos a continuar con más noticias. Aunque varios comercios continuaron cerrados este día, quienes abrieron sus locales ven la situación con cautela a la vez que aumentan las medidas sanitarias. Con los primeros rayos del sol, Salvador abre su negocio en Ayutuxtepeque. Dice que con la reapertura económica el cuido será minucioso. Si alguien viene sin mascarilla, le vendería. Mire, fíjese que normalmente aquí todos los que vienen, vienen con mascarilla, pero si al dado caso alguien viene sin mascarilla, pues le tendríamos nosotros que decir que si lo queremos atender, que ponga la mascarilla. Aunque otros negocios se lo toman con cautela, pese a que estén autorizados para abrir, no todos lo hacen porque decidieron esperar o la crisis económica les afectó y obligó a cerrarlos. Pero son pocos los que todavía tienen la fortuna de seguir dando el servicio a sus clientes. El virus siempre está, pues, quieras o no, a la larga nos va a tocar siempre vivir con eso, irnos adaptando a eso, pero igual pedirle a Dios siempre y que Él nos ayude. Sí, siempre el temor porque uno nunca sabe, pero hay bastantes negocios que sí habían cerrado y pues ahora primero Dios que los abran, pero siempre con la misma higiene. Las personas deben ser conscientes que la responsabilidad recae en cada uno de cumplir con las medidas de seguridad establecidas para evitar los contagios por COVID-19. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y entre los lugares de gran afluencia de ciudadanos son los diferentes mercados a nivel nacional. A continuación, un informe sobre cómo se trabaja en este rubro a partir de la activación de la economía. El sector de mercado tuvo algunas modificaciones de horarios durante la pandemia y en algunos municipios fueron cerrados de manera temporal para prevenir focos de contagios por COVID-19. A partir de este lunes 24 de agosto, los mercados retomaron su normalidad, guardando las medidas para evitar contagios. No acercarlos tanto, poner una distancia. Sí estamos de una distancia con ellos allí, porque hay bastante gente que sí toma sus medidas, porque uno lo ve. Estarlos echando alcohol gel a cada momento de despachar o desinfestar el dinero, porque en cambio nosotros aquí lo hacemos con alcohol. Nosotros el dinero lo desinfestamos alizante y el billete igual. Los vendedores aseguran que las mascarillas, alcohol gel, agua y jabón para prevenir el COVID-19 no faltan en cada uno de los puestos de venta. Así esperan dar seguridad a los consumidores. Sin embargo, los mercados se muestran con menos afluencia de lo acostumbrado. Doña Susana Burgos, una mujer con más de 20 años dedicados a la venta de tortillas, asegura que el movimiento es bastante bajo, debido a la poca confianza de la población para asistir al lugar. Sí, todas las medidas, es lo que nosotros aquí prestamos al cliente también, para que vengan, los invitamos, porque aquí en realidad ocupamos alcohol gel, tomamos las medidas, cada vez que pasan aquí pasamos limpiando, para que el cliente pueda venir y sentirse bien. Pero yo lo que siento, estoy de acuerdo, que siempre hay que andar debidamente protegido, no confiarse porque ya hay libertad de movilización. Para ingresar al mercado dueñas de Santa Tecla, el protocolo se mantiene, los usuarios pasan por un arco desinfectante y una cámara térmica determina la temperatura corporal de cada persona. Además, la municipalidad estableció un control para habilitar puestos alternando pasíos y así evitar aglomeraciones. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. La apertura de centros comerciales está incluida en esta nueva fase de reactivación de la economía. La periodista Marcela Rivera nos cuenta cómo este sector ha buscado adaptarse a la nueva normalidad. Desde este 24 de agosto, los centros comerciales también abrieron sus puertas al público, sin embargo, con medidas más estrictas para evitar contagios de COVID-19. Las personas que van a ingresar a las instalaciones deben guardar el distanciamiento físico, esperar a que se les tome la temperatura y posteriormente la desinfección de la suela de los zapatos. Además, se han colocado, por ejemplo, en Metrocentro, un sensor que permite llevar el control de personas que ingresan al lugar y cámaras termográficas. Desde el inicio de este cierre preventivo en marzo, nos hemos venido preparando con un comité especial que fue creado con el objetivo de poder tener este control. Desarrollamos protocolos, desarrollamos estrategias, todas encaminadas con el objetivo de cumplir con las medidas que el gobierno ha establecido. En espacios como gradas eléctricas, elevadores y afuera de las tiendas, algunas con un máximo de siete clientes, tienen señales para que se cumplan con las disposiciones. Una de las áreas en donde se concentra la mayor cantidad de personas es la comida, en donde se ha reducido la cantidad de mesas y se han inhabilitado los juegos de niños. Y hemos reducido también el uso de las bandejas que se dan en cada uno de nuestros inquilinos para la reducción del contagio. Uno de nuestros inquilinos, de los que dan servicio en el food court, entregan los alimentos en sus recipientes desechables para que los inquilinos o los visitantes se lo puedan llevar a sus mesas y ahí puedan consumir sus alimentos. Para los que harán uso de los sanitarios, la norma es mantener el distanciamiento social y las señales lo dejan muy claro a los usuarios cuáles se deben o no ocupar. Están marcados los espacios para distanciamiento físico, también hay uso de alcohol gel, también se ve que hay mucha limpieza. Es necesario, pues si nosotros somos mero desordenados, pues tenemos que hacer caso a las recomendaciones. A las personas que no hagan uso de la mascarilla, no se les permitirá la entrada al centro comercial, ni a los que registren una temperatura mayor a la normal y se tendrá la opción de remitir al Ministerio de Salud, si el usuario así lo desea. Lo importante es asumir la responsabilidad individual para evitar que estos contagios continúen al alza. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Continuamos con más información. Les contamos, leves alzas en los precios de los combustibles se van a registrar desde mañana martes. La gasolina regular sube hasta tres centavos a nivel nacional, el diésel incrementa un centavo en la zona oriental y la especial no experimenta variaciones a nivel de todo el país. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 7 de septiembre. Para buena parte de la población, uno de los sectores más esperados en la activación de la economía es el transporte colectivo. Uno de nuestros equipos hizo un recorrido por diversos puntos de San Salvador para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de las unidades. Es el panorama de una de las paradas de buses en Soyapango. El distanciamiento social poco o nada se respetó y muchas personas buscaban abortar los pocos autobuses que circulaban durante la mañana. La mayoría de unidades al llegar a esta zona ya no permitían más pasajeros para cumplir con los lineamientos girados por el BMT. Otros viajaban en pick-ups. La necesidad de llegar a sus trabajos los llevó a tomar este medio. Entonces los microbuses vienen completos y no paran ni los buses, no paran. Hemos estado media hora en la parada de buses desde las cuatro y media y nada, y uno tiene que llegar a su trabajo. Al no estar autorizado para movilizar personas, a este conductor le impusieron una multa de 57 dólares con 14 centavos. Ya en las terminales, la afluencia de personas era menor, como en la terminal Nuevo Amanecer. Pero al no circular todas las rutas, algunos usuarios se vieron afectados, incluso empleados de gobierno que a partir de este lunes no contaban con el transporte gratuito. No hay, o sea, solo pues, no hay nada, pues me extrañaba de que, porque supuestamente este día iban a abrir ya, ya iba a estar normal, ¿verdad? El que se restablezca el servicio representa un alivio a la economía familiar, como en el caso de Yesenia, quien gastaba hasta 40 dólares en transporte privado. Entonces por eso hemos venido, primero Dios te haga transporte ya. Casi invertí a 40 dólares para que me vengan a dejar hasta acá. En la terminal de Occidente, las medidas son más rigurosas comparadas con otros lugares. Acá se toma la temperatura de quienes ingresan a las instalaciones. Se le va bien. Se desinfectan butacas y autobuses. Y los usuarios respetan el distanciamiento social. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y continuando con este tema, les comentamos que algunos empresarios del transporte colectivo aseguran que no tienen las condiciones para reiniciar operaciones, por lo que solicitan que se aborden los temas de la realidad económica del sector para poder modificarla. Piden un diálogo y un acuerdo. Hasta la fecha, estigman pérdidas económicas de más de 140 millones de dólares desde que se suspendieron las labores. Pero vamos a revisar los datos que nos indican cómo están las estadísticas de los casos de COVID-19. Ya son 14 días con una disminución de casos de acuerdo a las autoridades. Ahí tenemos el último dato, la última cifra que se manejaba pues hasta este día, 24,811. Esta información seguramente va a ser actualizada en el transcurso de las próximas horas. De este total, 12,506 personas se han recuperado, 669 son los salvadoreños que han muerto desde que comenzó la pandemia a lo que va a la fecha. Estos son salvadoreños a los que se les hizo la prueba y se confirmó que efectivamente murieron por COVID-19. De este total, 11,636 son los casos activos, es decir, personas que están enfrentándose a la enfermedad en este momento. Los casos sospechosos han bajado en los últimos días. Están en 15,104 de acuerdo a esta página del Ministerio de Salud. El número de pruebas que ha realizado El Salvador en todo ese tiempo, 298,112. 14 personas han recibido el alta en el transcurso de este día. Y también llama la atención que tanto ayer como para amanecer hoy era más el número de personas recuperadas que el número de casos nuevos. Así las estadísticas en cuanto al tema del COVID-19. Con esta información haremos nuevamente una pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con las noticias. La Fiscalía General de la República presentó la acusación formal en contra de Yesenia García, principal sospechosa del asesinato. Escucha usted de su sobrino, un niño de solo tres años. Son los reclamos que las personas le hacen a Yesenia García luego de salir del juzgado segundo de paz de Quesaltepeque, acusada de matar a su sobrino, Eric, de tres años. La Fiscalía sostiene que ella es la principal implicada en el crimen. La tía del menor fue quien le dio muerte al menor víctima y escondieron el cuerpo posteriormente, lo trasladaron en horas de la madrugada junto a un castigo hacia la roca volcánica. El asesinato de Eric conmocionó al país y hasta ahora da las primeras luces de esclarecerlo. El homicidio ocurrió a mediados de julio en la zona conocida como El Playón en El Jabalí. Lugar donde el día 15 de julio de presente año se encontró el cuerpo. ¿Hay dos personas involucradas? Solamente esos detalles le puedo dar por el momento. No podemos dar mucha información porque el caso es un tema delicado. La audiencia inicial será el próximo miércoles 26 de agosto en horas de la mañana con imágenes de Roberto Martínez y Mar Batres Noticiero Hechos. Y el director de la Policía Nacional Civil destacó la reducción de homicidios que se ha registrado en el país durante los últimos días. Este mes de agosto es catalogado como uno de los meses con menos hechos violentos y a la fecha se contabilizan 1.030 homicidios menos con respecto al año anterior. Esto de acuerdo a las cifras oficiales. Una posible destitución del fiscal general de la República es la nueva petición de un diputado del Partido Arena. Ernesto Cornejo nos cuenta qué argumenta el legislador. El diputado de Arena Ricardo Velázquez Parker presentó una pieza de correspondencia para solicitar la destitución del fiscal general de la República Raúl Melara basándose en el artículo 25 de la ley orgánica de la institución. Pues asegura que Melara ha tenido incompetencias en el ejercicio de sus funciones. La gota que derramó el vaso serían las últimas actuaciones del titular del Ministerio Público. Puede ser realizada con las dos terceras partes de los diputados electos y en el literal de esta legislación establece como requisito o como motivo por manifiesta incompetencia en el ejercicio de sus funciones. El pueblo salvadoreño ha podido ver una sistemática opacidad en la rendición de cuentas, actos de nepotismo, compras amañadas, compras con sobreprecios, de mascarillas, de botas, ahorita amanecimos con los ventiladores. Por su parte, el fiscal general de la República en su cuenta de Twitter respondió, diputado, por lo menos tenga valor y diga las cosas de frente y no se equivoque, que con eso no me intimida, aunque me cueste el cargo, voy a seguir procesando a quien sea. Mi única obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, más no sus caprichos. Quien salió al paso de esta solicitud fue Guillermo Gallegos, diputado de Gana. Aseguró que el trabajo del fiscal ha sido tan bueno, tan solo el hecho de dejar tras las rejas a más de 500 pandilleros y a procesar a gente involucrada en actos de corrupción. Espera que esta solicitud sea enviada directamente al archivo. Bueno, a mí en primer lugar me parece que este diputado es un poco falto, como decimos popularmente. Me parece que él no está, por la forma de conducirse me parece que no está bien de la cabeza, que tiene algún problema. Y realmente es muy preocupante que él esté presentando esto, no digo porque vaya a proceder, sino porque el mensaje que manda este diputado es que cuando no está de acuerdo con las decisiones que toma un funcionario hay que quitarlo. Para una posible destitución se requieren los votos de al menos 56 diputados. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Y nuevamente se generó una discusión entre diputados de la Asamblea Legislativa y dos funcionarios del gobierno, esto por el uso inadecuado de más de 20 millones de dólares. Ernesto Cornejo nos comenta. Hasta la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa llegaron nuevamente los ministros de Agricultura Pablo Alinker y el titular de Hacienda Alejandro Zelaya para continuar explicando de cómo han utilizado los fondos para la compra de granos básicos durante la emergencia del COVID-19. El maíz que es lo más grande vino en dos buques uno vino en los primeros días de mayo y el otro vino si no me equivoco a finales de mayo en una diferencia como de 17 días entre ellos y ¿cómo se llama? Esa fue ya la fecha de entrada al puerto de Acajutla es una cantidad grande de grano lo tuvieron que detener entre varias almacenadoras para vaciar los buques. Nuevamente algunos diputados cuestionaron del por qué el ministro de Agricultura hizo sin la autorización del pleno legislativo la reorientación de más de 20 millones de dólares que eran para el pago de salarios de empleados y que fueron usados para la compra de arroz maíz y frijol. Que la información detallada sobre las compras no ha venido él hasta ahorita acaba de comentar que son 50 mil verbalmente acá hacemos verificaciones de información en general se requiere la documentación la semana anterior cuando vino el 11 dijo que iba a mandar esta información por escrito en una semana no la hemos recibido aún esta situación desencadenó una serie de discusiones dentro de la comisión al punto que los funcionarios del gobierno decidieron mejor abandonar el salón que bueno que hay constancia que está en contra de que le debemos de comer a la población pero por favor me voy a referir a las preguntas de la diputada de Escobar no me referí a usted diputado fijano no me referí a la afirmación que lo está haciendo de la presidencia no es la primera ocasión que un hecho como esto se registra entre funcionarios de gobierno y diputados este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo vamos a revisar alguna información internacional en Perú el presidente Martín Vizcarra pidió hoy a las autoridades competentes investigar la muerte de al menos 13 personas tras una estampida durante un operativo policial en una discoteca de la ciudad de Lima donde se realizaba una fiesta clandestina recordemos que este tipo de actividades está prohibida debido a las restricciones vigentes por la pandemia de COVID-19 la estampida se originó cuando la policía alertada por vecinos irrumpió en el local de los 13 cadáveres 11 dieron positivo al coronavirus según la fiscalía entre los fallecidos hay 12 mujeres de edades de entre los 20 y los 30 años y el presidente Donald Trump anunció la aprobación del uso de emergencia de un nuevo tratamiento contra el COVID-19 además reiteró también sus críticas al voto por correo y el encargado del sistema postal de Estados Unidos prestó declaración ante una comisión del Congreso Bricio Segovia de la Voz de América nos informa adelante cuando quedan poco más de dos meses para las elecciones presidenciales Donald Trump anunció un nuevo paso en la lucha contra el COVID-19 una autorización del uso de emergencia y ese es un término poderoso autorización del uso de emergencia para el tratamiento conocido como plasma convalesciente el encargado de la agencia federal reguladora de los medicamentos Stephen Hahn explicó en qué consiste la terapia el plasma es la porción líquida de la sangre esa porción líquida contiene la inmunidad natural que alguien desarrolla en respuesta a una infección en este caso de COVID-19 y esa porción líquida puede ser extraída el siguiente paso es hacer una transfusión al paciente que batalla contra el coronavirus sin embargo el tratamiento sigue bajo estudio y ahora solo se autoriza un uso de emergencia es decir no es una aprobación final Brizio Segovia Voz de América Washington pero la Organización Mundial de la Salud justamente dijo hoy que el uso de plasma sanguíneo para tratar a enfermos de COVID-19 todavía se considera una terapia experimental y los resultados preliminares que muestran que puede funcionar aún no son concluyentes uno de los científicos de la organización manifestó que la terapia con plasma de paciente convalesciente se ha utilizado en el último siglo para tratar numerosas enfermedades infecciosas con distintos niveles de éxito pero agregó que la organización todavía considera la terapia experimental y debería seguir evaluándose agregó que el tratamiento es difícil de estandarizar ya que las personas producen diferentes niveles de anticuerpos y el plasma debe recolectarse individualmente de los pacientes recuperados bien y con eso nos despedimos gracias por habernos sintonizado en este 24 de agosto feliz noche los esperamos mañana a las 8 de la noche gracias 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 ¡Gracias!